hola qué tal amigos una vez más terradar compartiendo un vídeo con ustedes en esta ocasión vamos a transmitirles una información muy importante te queremos hacer una advertencia si eres perforador aforador vendedor de ADM o de bombas probablemente este vídeo no te va a gustar sin embargo si eres pequeño productor o gran productor este vídeo es de vital importancia por qué porque te vamos a explicar cuál es el costo de un estudio de agua subterránea y sobre todo cuánto te cuesta no hacer un estudio a continuación te voy a compartir información sobre un caso real este y cómo hacer un estudio cambió totalmente lo que es el panorama del cliente no este estudio se realizó en el área de zacatecas en fresnillo en el área de fresnillo y este son personas que necesitan producir porque siembran cebolla chile tomate etcétera no entonces ya la opción de métodos antiguos pues es este ya se queda corta no necesitan más información sobre toda la hora de decidir dónde perforar y a cuánta profundidad acompáñame y te voy a explicar paso a paso este este ejemplo para que veas este la importancia de hacer un estudio en este punto un cliente nos solicita el apoyo porque va a ser una reposición y pues ya lleva dos pozos este el original y el perforado le dijo pues que ya ella no había agua y que había perforado hay que moverse 10 metros hacia un lado y ahí va a haber más agua no entonces esto pues de entrada ya es este sospechoso no ya lleva pues 800 mil pesos invertido y lo están presionando para ver si se avientan a hacer los 400 metros nosotros hicimos un análisis en esa zona y aparte sugerimos dos puntos más que nosotros considerábamos como de mayor potencial que podía mejorar la situación no entonces para el cliente es bien importante el tiempo no porque ya tiene a esa gente encima que los están presionando no entonces el siguiente paso fue hacer el análisis de campo para en un tiempo muy rápido entregar resultados ok en ese punto nosotros nos dirigimos al campo a hacer la recolección de datos al hacer nuestro tendido con apoyo de personal de la propiedad podemos hacer un análisis de hasta 500 metros de profundidad con eso nosotros garantizamos que podemos ver cómo se mueve el agua y dónde hay más agua sobre todo en el tema de las reposiciones te sugerimos que de la manera más sincera pues no no perfores una reposición justo al lado del pozo antiguo no es es uno de los primeros errores en los que las personas caen a manos de los perforadores y también de que no le sigas no hay que hay que tomar la decisión con calma y sobre todo tener toda la información para ver dónde hay más agua no nada más hacia abajo como vamos a ver en los resultados que obtuvimos en este caso en particular entonces ahora vamos a ver qué pasó en cada punto en el punto número 1 los resultados arrojan que el agua comienza desde los 35 metros hasta los 200 metros recordemos que en este punto ya se había perforado una vez a 250 y se decidió perforar a 10 metros del mismo punto otra vez a 250 pero en vez de mejorar lo que pasó con el primer pozo es que bajó su producción incluso este saliendo el agua más turbia no y también cabe mencionar que aquí en este punto pues el perforador les dijo al cliente de que perforaran hasta 400 no siendo que nosotros vimos que después de los 200 metros en realidad no hay nada no estás estás realmente tirando tu dinero pues a un pozo no son 200 metros de gracia que pues a 2 mil pesos el metro que le están cobrando son 400 mil pesos que se está perforando nada más porque si no entonces aquí viene la parte interesante de cómo los resultados te cambian a la hora de tomar decisiones no entonces esas personas que ya te vendieron los metros de más pues este hay que tener cuidado no porque la información pues es muy valiosa y un estudio no representa ni el ni el 10 por ciento de lo que te quieran cobrar este de los metros de más entonces eso pasó en el punto número uno donde se tienen esos dos pozos y se planeaba hacer hasta 400 vamos a ver qué pasó en el siguiente punto estos son los resultados del punto número 2 en el lado izquierdo vemos la escala de profundidad y podemos nosotros asociar la parte azul a lo que es la formación que contiene mayor humedad entre más oscura es mayor la cantidad de agua que existe en esa capa no en este punto número 2 encontramos que el agua comienza desde los 25 metros hasta los 150 metros entonces no no debes de perforar en esa zona a más de 150 no eso también pues otra vez vamos caemos a lo mismo de las personas que te quieren vender 200 250 hasta 400 metros cuando en realidad no se ocupa no entonces este por eso es que esta información es muy importante y sobre todo también ver no nada más que haya agua no si que sino que haya buena concentración de agua para que tengas un muy buen aforo vamos a proceder al siguiente punto que es el punto que nosotros elegimos como el mejor punto y muy bien ahora nos encontramos en el punto número 3 en este punto es ocurre algo interesante el agua comienza desde los 60 metros y termina hasta los 200 sin embargo a partir de los 65 metros y hasta los 125 metros existe una cinta de concentración mucho mayor que está presente en ese punto algo que no está presente ni en el punto 1 ni en el punto 2 no entonces este punto que elegimos como el tercer punto de la misma manera también se ve claramente que no se tiene que perforar más de 200 metros seguimos este firmes con esa posición de no perforar más de 200 que querían querían hacer al cliente perforar 400 metros este punto para nosotros es el que representa el mayor potencial para no sólo tener agua sino incrementar el el aforo no incrementar el gasto del pozo y este sin tener que invertir en una pues una bomba que llegue tan abajo con una bomba de 130 150 metros es más que suficiente no entonces este es la importancia que tiene un estudio de terradar no de que no te van a vender metros de más jamás y sobre todo vas a ver dónde hay más agua ahora vamos a ver cómo se ve los puntos ya unidos ok amigos entonces vamos a presentar cómo se mueve el agua entre el punto 1 al lado izquierdo extremo el punto 3 el que nosotros elegimos que se encuentra a 400 metros de distancia y este y si se nota claramente la diferencia de una zona con mayor intensidad de concentración de agua hacia el lado derecho donde los elegimos no y sin el lado izquierdo igual este hay agua pero es menos la concentración y esto pues se deriva de la explotación que se ha hecho durante las últimas décadas en esa zona y hacia el lado derecho pues está más virgen lo que es la concentración de agua entonces nosotros podemos proyectar ya la producción de agua no en litros no estamos hablando ya de años de décadas las que tú vas a poder estar explotando esa agua y también volvemos a lo mismo hay un límite que es el sello de ese acuífero que está a 200 metros de profundidad caemos a lo mismo de que este cliente en particular que tenían planeado el perforador ya le había vendido incluso cobrado los 400 metros pues las cosas cambian ya sabemos que después de 200 metros pues no hay nada y ya es un pues bastante dinero eso es la diferencia que hace este un estudio de terradar no en un tiempo muy rápido pues ya se toman decisiones pues que son bastante importantes muy bien amigos pues ahora si viene la parte buena no las cuentas no vamos a ver cuánto le hubiera costado a nuestro cliente a perforar a ciegas y que le vendieran los 400 metros como les comentamos son 2000 pesos metros que le estaba cobrando este perforador son 800 mil pesos ya casi este pagados pero pues ya con esta información sabemos que más de 200 metros no hay que perforar no entonces ya la cosa cambia y tú ya no estás tirando tu dinero y sobre todo vas más a la segura no te damos toda la información para que en un tiempo muy rápido pues tomas decisiones no y como sabemos que perforar es caro y perforar a ciegas es mucho más nosotros estamos para apoyarte y que veas el valor que tiene hacer los estudios no sobre todo el costo que tiene un estudio cuando se te cotiza y cuál sería el costo de no hacer un estudio nada más para que dimensionemos un poquito la información que se te está entregando este esperamos que te haya servido en la la plática y este cualquier documentario seguimos a tus órdenes muy bien amigos esperamos que la información que te acabamos de compartir te ayude y sobre todo que dimensiones la importancia de hacer un estudio porque si cuenta mucho dónde perfora hacia qué profundidad no este con nuestros estudios pues ya sabes exactamente dónde y cuántos metros nunca vas a perforar de más no y sobre todo que tengas toda la información ya que estas decisiones pues impactan a la hora de hacer las cuentas a la hora de hacer la inversión es cuenta mucho no es lo mismo perforar 400 metros que perforar 200 metros y sobre todo si es un lugar equivocado te invitamos a seguirnos y cualquier duda o comentario estamos a tus órdenes y te abrimos esta pregunta no a quién crees tú que le convenga más que tú no hagas un estudio bueno entonces este escriban sus comentarios y estamos para servirles vamos a todo el país actualmente tenemos gente trabajando en la zona norte en el estado de chihuahua y vamos a comenzar de nuevo el recorrido no no te quedes fuera y no aceptes imitaciones y recuerda solo con terradar vas a la segura y un saludo un abrazo enorme desde zacatecas en los campos de maíz donde ya no nos dejamos y se no se perforan pozos de más ni de menos hasta la próxima